¡No, no sienten como reuniendo las emociones de todos los que estamos aquí! Hay una sola emoción que está flotando en el aire, una emoción que nos calienta el alma a todos. Son los fantasmas, compañeros. Son los fantasmas de la generación del 78. Son los fantasmas de los que combatieron por abrir las puertas para un México diferente y nuevo. Y están aquí, hoy están aquí con nosotros. Ustedes serán una generación condenada. ¡No se olviden! 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 Ustedes serán una generación condenada. El sistema había decidido que ustedes serán un montón de parásitos condenados a tener estudios a medias, trabajos a medias. Y el mejor destino era empujar un pinche carrito en el supermercado. El consumo chafa. El estar pegado es una televisión que habla y a la que no le podemos contestar nada más que así, con la voz de los ciudadanos. Fuera Televisa, Fuera Televisa, Fuera Televisa, Fuera Televisa, Fuera Televisa, Fuera Televisa, Fuera Televisa. Fuera Televisa, Fuera Televisa, Fuera Televisa, Fuera Televisa. Y de repente, el maleficio que había condenado a una generación a sufrir gobiernos de criminales, de corruptos, de ineptos, de vendepatrias, el maleficio se rompió, compañeros, lo rompimos el maleficio. Y de repente, cientos de miles de estudiantes se han sumado a un movimiento por hacer de este país un país de verdad. Ya nos toca, ya tenemos derecho, hemos ganado el derecho a la libertad. Y lo vamos a tener muy pronto, compañeros. ¡Presidente! 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 Convocados por los fantasmas de la historia, los del movimiento de 68, los de los estudiantes magonistas que salieron a retar a la dictadura porfiriana, los de las cabalgatas de Pancho Villa y Emiliano Zapata entrando a tomar esta ciudad y destruyendo al porfirismo y a la dictadura de Huerta. ¡Presidente! 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 ¡ La soledad, se acabó la soledad, compañeros. Vamos a entrar con manos de la mano a la libertad del siglo XXI. ¡Muchas gracias! Gracias a Fafu Ignacio Taizu Luz. ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡La juventud ha despertado! ¡Escuchemos al compañero Armando Iturbe! ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 Su significado para nosotros como estudiantes debe ser de alta responsabilidad, lleno de historia y una gran memoria. Una historia nada grata de represión de un gobierno autoritario. Desde esta plaza le expreso a todo México y a nombre de muchos de ustedes lo importante que somos los jóvenes en este momento tan decisivo para nuestro país. Momento en el que debemos tomar la palabra y de una buena vez alzar la voz contra cualquier imposición en cualquier plataforma política. Como ciudadano, pero más como estudiante y joven de este país, me llena de nostalgia el grave tiempo en el que atravesamos de violencia y de pobreza. Me indigna que en este momento haya personas que no tengan que llevarse a la boca. Por eso en esta plaza y ante ustedes expongo un ya basta, ya basta de corrupción, ya basta de impunidad. Es de relevancia nacional generar oportunidades para nosotros, para los que en 10 o 15 años llevaremos las riendas de este país. Por eso nunca más un joven sin estudiar, nunca más un joven sin poder cumplir sus sueños, nunca más la represión y el autoritarismo. Con Andrés Manuel vamos hacia adelante. Con Andrés Manuel López Obrador alcanzaremos las oportunidades que necesitamos. Y así seguirá siendo Andrés Manuel un honor mucho a tu lado. Presidente, 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 presidente. A este histórico plazo para nosotros como estudiantes es momento de quitarnos los escudos. Es momento de dejar de lado si venimos a una escuela pública o privada, si venimos a un estrato alto o bajo. Dejemos a las diferencias sociales, firmamos nuestra propia casa en propuesta Necesitamos un México lleno de esfuerzo, lleno de potencial intelectual, económico, cultural y de valores claros Tomar la voz y proponer, Andrés Manuel, no nos falles Confiamos en ti y confiamos en que llevarás a nuestro México hacia adelante Apelo a que nosotros, todos los jóvenes de todo el país Contagiemos a las personas de todas las edades, de nuestro entusiasmo, de nuestro vigor, de nuestro temperamento Porque solo así, con nuestra mano en la cabeza, lograremos sacar a México adelante En nuestro modo unético No nos falles, no nos falles No nos falles, no nos falles No nos falles, no nos falles Vivan los estudiantes libres, conscientes e informados Viva el movimiento de la regeneración nacional Viva el movimiento progresista Viva el desmanal López Obrador Viva México, gracias Muchas gracias a los compañeros del Ibero Por su ejemplo de rebeldía y dignidad Que ha sacudido las conciencias y ha despertado a nuestro pueblo Recientemente, la semana pasada En la Universidad Nacional Autónoma de México Se llevó a cabo un simulacro de votaciones Participaron 22 mil estudiantes Porque el bachillerato ya estaba de vacaciones Pero, para hablarnos y darnos un informe De ese trabajo, porque fue organizado por estudiantes y profesores Viene el compañero Giovanni Aguirre Para dar su parte de cómo salió este simulacro de la UNAM Andrés Manuel López Obrador Próximo presidente legítimo y constitucional de México A la Asamblea en general El jueves 17 de mayo de 2012 Se realizó el simulacro electoral Para la presidencia Para la elección presidencial de 2012 en la UNAM Los resultados fueron los siguientes Con el 100% de las casillas Enrique Peña Nieto Obtuve el 5.05% Josefina Vázquez Mota El 4.52% Gabriel Cuadri 4.44% Y Andrés Manuel López Obrador El 85.99% Por este ejercicio El total de votos fue de 22.606 Y se realizó de una manera simultánea En Ciudad Universitaria Y en las escuelas de estudios superiores Contamos con un uniforme El que no brinque es pena El que no brinque es pena El que no brinque es pena Contamos con un uniforme Pormenorizado de la votación en cada casilla Con la respectiva acta de cómputo Con los paquetes electorales Con el padrón, con nombre y apellido De quienes sufragaron Credencial vigente en mano Y por a quien lo desee En este caso Si aceptamos el voto por voto Casilla por casilla En la era de las nuevas tecnologías Este ejercicio se efectuó Ante miles de miradas En una vitrina de cristal En una intensa jornada electoral Videograbada por teléfonos celulares Por iPads Por cámaras de video Por cámaras fotográficas Por ello ha sido una gran lección De participación democrática De transparencia Y de demostración palpable Y tangible De que los universitarios Podemos organizarnos positivamente Andrés Manuel López Obrador Tiene el respaldo mayoritario De la comunidad universitaria En la máxima casa de estudios Ha sido una fiesta democrática Se rompe el mito De que los estudiantes son apáticos Por el contrario Somos los estudiantes Los que comenzamos a imprimir Un sello crítico Y libertario A la cantidad electoral Se observa la efervescencia A favor de la izquierda Y de su candidato Reiteramos la invitación a AMLO Que si su agenda lo permite Visite nuestra ciudad universitaria ¡Aplausos! Convocamos a la comunidad universitaria A votar el próximo 1 de julio Con conciencia y crítica Para transformar al país Inicia una primavera democrática En México Muchas gracias A los compañeros de la UNAM Ahora viene con nosotros Para dar Para exponer Los tres puntos Del encuentro estudiantil Que se llevó a cabo el día de ayer La compañera Yoselin Gutiérrez De la UNAM ¡Aplausos! 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 Buenas tardes compañeros estudiantes ¡Aplausos! 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 ¡Nos somos pobres! ¡Nos somos estudiantes! Ayer se inició el Encuentro Nacional de Estudiantes con AMLO, donde estudiantes de diversas universidades y guayicheratas de todo el país nos reunimos para elaborar una agenda que entregamos al licenciado Andrés Manuel López Obrador basada en considerar a la educación, la cultura, la ciencia y tecnología como ejes fundamentales para la transformación del país Para ello proponemos cuatro acciones urgentes Número uno, garantizar el derecho a la educación de todos los jóvenes del país que no exista ni un rechazado más que ningún joven se quede fuera de las escuelas Dos, pedimos garantizar becas a los sectores de estudiantes con ingresos más bajos Las becas deben ser consideradas como un derecho Tres, proponemos la realización de proyectos educativos, científicos y culturales que involucran a los egresados de las instituciones superiores No permitiremos que más jóvenes tengan que emigrar por falta de oportunidades Para incrementar la matrícula estudiantil proponemos aumentar el presupuesto destinado a la educación media superior y superior Así como a la ciencia y a la cultura Urge que las escuelas contemplen y fortalezcan comedores dormitorios y espacios deportivos para los estudiantes Es por eso que hoy en esta plaza histórica los estudiantes nos reunimos para poner un alto, un hasta aquí Sabemos que esta no es una elección como cualquiera que el destino del país y de los jóvenes está en juego y el único que puede garantizarnos el futuro es Andrés Manuel López Obrador Por eso a usted le daremos nuestro voto ¡Presidente! 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 Hace 44 años en esta plaza miles de jóvenes se atrevieron a soñar con llevar la imaginación al poder. Nosotros somos nietos y herederos de aquella grandiosa generación que luchó por nuestra libertad y que hoy nos da vida. Los estudiantes estamos aquí, en esta plaza de las tres culturas, para revivir la utopía. Decirles a todos que no somos ajenos a esta coyuntura política y social. Es por eso que salimos a las calles, para luchar por el cambio verdadero. Porque nuestra lucha es justa, porque nuestra lucha es alegre. Y sobre todo, nuestra lucha es con el corazón. Por mi raza, hablaré en espíritu. Y por su plaza lo que nos da vida. ¡Presidente! ¡Presenta! ¡Presenta! ¡Execuenta! ¡Presenta! ¡Presenta! ¡Gracias! 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 Aquí los compañeros de la Universidad Autónoma Benito Juárez quieren agregar un punto a este pliego de demandas que han expuesto que es la inclusión de las personas con capacidades diferentes en todos los aspectos de la educación y que se respete la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad Ahora tiene la palabra, a nombre de los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana el compañero Julián Castruta Muy buenas tardes a toda la comunidad estudiantil y a la sociedad en general y se encuentra concentrada en esta plaza de las tres culturas como lo hicieron los estudiantes en el 68 Mi nombre es Julián Castruta Sánchez y soy estudiante de la licenciatura en ciencia política por la Universidad Autónoma Metropolitana Antes que nada quisiera agradecer a mis compañeros por darme la oportunidad de estar representándolos en un día tan importante para nuestro país Es un honor estar al lado de mis compañeros que pertenecen a universidades hermanas y compartir el micrófono con el próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos La UAM es un espacio educativo que fue ganado hace 37 años Gracias a las demandas de los movimientos estudiantiles de 1968 y de 1971 Y hoy continuamos la lucha de aquellos que dieron sus vidas por defender la educación y la libertad de expresión El día de hoy nos encontramos reunidos estudiantes de todo el país sin importar el carácter público o privado de nuestra institución Venimos mostrando una unidad estudiantil ya que estamos conscientes de que el futuro de México está en peligro por el posible regreso de un partido que durante 70 años se dedicó a reprimir a los estudiantes en diversas ocasiones Es por eso que venimos apoyando el proyecto alternativo de nación Pero también estamos aquí para hacer sentir nuestras demandas Por fortuna, la vida me ha dado la oportunidad de pertenecer a una universidad de prestigio como la metropolitana Pero también estoy consciente que por cada joven que es aceptado en una universidad Hay días que se quedan sin esta posibilidad Los gobiernos neoliberales nos han hecho creer que la educación es un privilegio Cuando debe de ser considerado un derecho Los estudiantes que nos encontramos aquí reunidos Hemos dejado a un lado el egoísmo de ya tener nuestra educación asegurada Y venimos a brindarle nuestro apoyo a aquellos jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar Exigimos que se acaben los rechazados de nuestras universidades Actualmente encontramos en México que uno de los principales problemas Es una ola de violencia que se vive día con día El actual gobierno se ha dedicado a fomentarla Y hoy nos deja como resultado más de 60 mil muertos La mayoría de ellos jóvenes Los jóvenes debemos estar en las aulas Y no en las calles o en los ataúdes Por tal motivo, exigimos que se aumente el presupuesto destinado a la educación pública Y que todos tengan derecho a esta El gabinete de Andrés Manuel está integrado por expertos en la materia Y creemos que su proyecto es el único que puede elevar el nivel educativo del país Es por eso que hoy creemos en un cambio verdadero La participación de los jóvenes va a determinar el rumbo de las elecciones Este primero de julio y el destino del país Volveremos a ganar como lo hicimos en el 2006 Solo el pueblo puede salvar al pueblo Hablo, amigo, la UAM está contigo Gracias a los compañeros de la UAM Les recordamos que hay módulos para registrarse como representantes de casilla Para que el primero de julio no solo depositemos nuestro voto Si lo defendamos la democracia A mano izquierda está el módulo Y allá atrás hay otro módulo de Apuntaca Morena Ahora viene con nosotros El representante del Instituto Politécnico Nacional Ese orgullo nacional Esa escuela creada por el general Lázaro Cárdenas Para dar educación a los hijos de obreros y campesinos Hoy es el día del estudiante Politécnico Hoy están con nosotros Bienvenidos Buenas tardes compañeros Invito a todos los estudiantes Universitarios y Politécnicos A que juntos nos echemos un vuelo en este día Una, dos, tres ¡Vuelo! 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 Compañeros Actualmente Atravesamos Una de las peores crisis económicas Más profundas del capitalismo que se han vivido La cual ha dejado desempleados A millones de jóvenes Trabajadores en Europa Y en el resto del mundo El sector más afectado desde luego Ha sido la juventud La lucha que el día de hoy Emprendemos en México Forma parte de la lucha De los oprimidos del mundo Para transformar esta sociedad En nuestro país Millones de jóvenes sufrimos Y somos afectados por las políticas del modelo neoliberal Que han implementado el PAN y el PRI Ante esto Los jóvenes no podemos permanecer al margen Necesitamos luchar Necesitamos participar Para poder cambiar de esta manera Este modelo económico Que lo único que nos ha ofrecido a los jóvenes Es exclusión Desempleo Y violencia Estas políticas Han afectado significativamente a la educación Y particularmente a las universidades públicas Año con año se reduce el presupuesto educativo Con las colas de escuelas Se ven en la necesidad de reducir la matrícula Ejemplo de esto Son los compañeros del movimiento de estudiantes no aceptados El MENA Un movimiento que lucha Por aumentar el presupuesto educativo año con año Además Las escuelas de Vénesis En la necesidad De reducir sus programas de investigación El salario de profesores Y demás El presupuesto asignado al Politécnico Se ha reducido significativamente en los últimos años Además Que ante la falta de democracia en nuestra institución Se gasta de manera desproporcionada Ejemplo de esto Es el salario de los funcionarios del Politécnico Y la pensión vitalicia Que se les da a nuestros directores El modelo vertical de elección de directivos y funcionarios No permite la democracia en el IPN Por eso exigimos La democracia dentro del Instituto Politécnico Nacional Que el director sea electo por la comunidad Y no por el presidente en turno Tal y como sucede el día de hoy Con todos los funcionarios del Politécnico Desde hace años Hemos estado luchando contra los nuevos modelos educativos Los cuales eliminan El carácter crítico y científico de la educación Es por ello Que nos manifestamos en contra De los modelos educativos por competencias Que lo único que han dejado Que su principal objetivo Es dar mando de obra barata A las grandes transnacionales En vez de fomentar el desarrollo científico y tecnológico Que el país necesita Los gobiernos del PRI y el PAN Han privatizado cientos de empresas Y ahora intentan privatizar Pemex y la industria eléctrica Nuestro lema La técnica al servicio de la patria Se ha convertido Este lema Se está convirtiendo En la técnica al servicio de la propiedad privada Y las grandes transnacionales Es por ello Que nos sumamos Al proyecto de rescate de Pemex Y la nacionalización de otras empresas Empresas estratégicas Que han servido para impulsar el desarrollo del país Para cumplir con nuestra labor Como licenciados e ingenieros Que los Politécnicos hemos venido desarrollando Por más de 70 años A lo largo de décadas Los estudiantes y profesores Que han sabido defender al IPN Lo han demostrado Muestra de eso Es la huelga del 42 Para que nos legitimaran Los títulos expedidos por el Politécnico Muestra de eso Está la huelga del 56 Por los comedores Y por los dormitorios de nuestra escuela Además En el 68 Que marcó un antes y un después Para México Donde los jóvenes Ya no somos apáticos Ya nos interesamos activamente En solucionar los problemas Que afectan a nuestro país En los últimos años Hemos dado otras luchas En 2002 Contra el cambio de nuestra ley orgánica Que intentaba privatizar a nuestra escuela Gracias a estos estudiantes y profesores Que se mantuvieron firmes Ante la represión del PRI Nosotros estamos aquí Es por eso que aún tenemos al Politécnico Para dar educación A los hijos de los trabajadores de México Los estudiantes del Politécnico No vamos a permitir Que otro gobierno de derecha gobierne No vamos a permitir Que el PAN y el PRI Lleguen al poder Pues sabemos Pues sabemos Lo que ha significado Para el Politécnico la derecha Represión Por ritmo Y autoritarismo Los Politécnicos Tampoco somos ajenos A lo que pasa en otras universidades Y sabemos Lo que la derecha Y sus representantes Han significado Para estas escuelas Ejemplo de esto Es en el año 2000 La PPP La PPP Entrando a Ciudad Universitaria A romper la huelga Donde cerca de mil estudiantes Fueron detenidos Incluyendo compañeros del Politécnico Por eso Rechazamos la represión También en otras escuelas Como a los normalistas En Ayotzinapa, Guerrero Y más recientemente A las caras de estudiantes De Michoacán Así como todos los ataques Con el movimiento estudiantil Denunciamos y rechazamos La represión que sufrimos Dentro del IPN Donde las autoridades De esta institución Apoyan abiertamente Al PRI y al PAN Estas autoridades Han intentado impedir La formación de Morena Y de Morenaje Además Ante las presiones del IFE Impidieron que Andrés Manuel López Obrador Participara en un foro educativo Con los Politécnicos Pero ni la represión La represión no va a evitar Que nuestra organización No va a evitar Que los estudiantes Del Politécnico Votemos por la izquierda Es por eso Que nos comprometemos Junto al licenciado López Obrador A impulsar el cambio verdadero Que el país necesita Con el compañero Obrador Como él ha señalado Solo el pueblo Puede salvar al pueblo Y nosotros agregamos Solo el pueblo unido Y organizado Podrá transformar Esta sociedad Como lo dijo Lenin Las injusticias Y ruinidades Que sufren los estudiantes No son más que La gota de agua En el océano De la opresión del pueblo Y finalizo diciendo Que los jóvenes Estamos llamados A participar Estamos llamados A participar Pero también A transformar Esta sociedad Ya que el capitalismo Ha dejado De ser una alternativa Para millones de jóvenes Y trabajadores Millones de jóvenes Han salido a la lucha En Europa En Chile En los países árabes Ahora le toca Una oportunidad a México Es hora compañeros De que la juventud Se revele Contra la derecha Es hora De que nos revelemos Invitamos a seguir Fortaleciendo el morenaje Y el morena Para luchar Por un profundo país El profundo cambio Que el país necesita Por eso compañeros La técnica En servicio de la patria Una Una Tres ¡Beru! 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 ¡Gloria! ¡La cárcel de Chupora! ¡La cárcel de Chupora! ¡Vivo! 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 ¡Gloria! Tiempo a los compañeros Del Politécnico También están con nosotros Estudiantes de la Escuela De la Normal Superior De México La izquierda En la Ciudad de México Se ha preocupado Por la juventud Y se ha preocupado Por crear espacios Para los estudiantes Ejemplo de ello Es la Universidad Autónoma De la Ciudad de México Construida Por Andrés Manuel López Obrador A nombre de la comunidad estudiantil Tiene la palabra El compañero Rodrigo Flores De la UACM Buenas tardes compañeros universitarios Quiero empezar Pidiendo un aplauso En forma de homenaje Para todos aquellos compañeros Que ya no están con nosotros Que están siendo asesinados Por todo el país Les brindamos un aplauso Para ellos En forma de homenaje Y un minuto de silencio Porque los universitarios No callaremos más Es por eso el aplauso Licenciado Andrés Manuel López Obrador Para que se dé un cambio verdadero Se necesita Un financiamiento sin precedentes Donde la educación Ser la herramienta central Para el cambio en el país La Universidad Autónoma De la Ciudad de México Fue concebida Como un modelo progresista Sin examen de admisión Sin cuotas Con un gobierno universitario horizontal Nació con el compromiso De dar oportunidad educativa A los sectores más vulnerables De la Ciudad de México Con un enfoque humanista Crítico y científico Busca que sus estudiantes Se desarrollen como seres humanos plenos Que cuenten con los elementos Para dar respuesta A las problemáticas de la ciudad Atendiéndolos con una visión Humanística y social Dejando de lado Dejando de lado una simple capacitación Para el empleo La logística del interés privado No cabe dentro de la UACM Esto hace que rompa Con la dinámica del libre mercado A través del financiamiento Siempre se violan Las autonomías universitarias La Universidad Autónoma De la Ciudad de México No es la excepción Con el objeto de reintegrarla A los parámetros Del sistema educativo Dominante y excluyente Con un terrorismo institucional Persiguiendo a los estudiantes Y profesores Atacando a su sindicato Más de 10 trabajadores Despedidos injustificadamente Múltiples quejas En la Comisión de Derechos Humanos Del Distrito Federal Es el saldo que ha tenido La lucha por la defensa De la educación Crítica, humanística Y científica Incluyente que propone la UACM Sin duda alguna Sabemos que con usted Lic. Andrés Manuel Oposto Obrador Con su propuesta de educación Con su propuesta de nación Y sobre todo Porque la UACM Es el ejemplo De la buena voluntad Que tuvo usted en su gobierno Estamos convencidos Que el cambio que necesita México Es con usted Y tiene nuestro apoyo Gracias Bien, por la UACM En este acto Hay representantes Estudiantes de universidades De 17 estados Más todas las universidades públicas Y algunas privadas Del Distrito Federal A nombre de los tecnológicos Y las escuelas De los estados Tiene la palabra Adrián Gorosica Viene de Mérida Y va a hablar Por los estudiantes De los estados Y los 130 Tecnológicos De México Que han sido abandonados Por los gobiernos Del PRI Y del PAN Buenas tardes Compañeros Buenas tardes Lucia Manuel Vengo hoy En representación De 262 Institutos Tecnológicos Públicos No de Tec de Monterrey A veces nos Nos confunden Porque desconocen De la existencia De nuestro sistema Les voy a contar ¿Sabían que El sistema nacional De educación superior Tecnológica SNES Nació en el año De 1948 Y con la idea De ser la respuesta A las necesidades propias Del medio geográfico Social Y del desarrollo Industrial De la zona En la que se ubican Somos algo así Como los hermanos Del Instituto Politécnico Nacional Ya que de él Vienen nuestras raíces Los jóvenes Que estudiamos En alguno De los 262 Institutos Tecnológicos Ubicados En lo largo Y ancho Del país Consideramos Que no es Un acto De desmemoria Olvidar Que este sistema Se concebió Como un proyecto De nación Y para las clases Sociales En mayor desventaja Y así desempeñar Sus principales funciones La enseñanza La investigación La difusión De la cultura Y para nosotros La más importante La movilidad social Hoy queremos Hacerle manifiesto A la sociedad De nuestra existencia De nuestros alcances De nuestros logros Y de nuestros retos Comunicarle a nuestro país Que ante el grosero olvido De quienes nos gobiernan Presiste un sistema Tecnológico vigoroso Lleno de jóvenes Conscientes De su función social Y del acto Corresponsable Que exige nuestra realidad La condición En la que nos encontramos A 63 años De nuestra creación Da vestigio De la profunda Desatención De parte De las autoridades Encargadas De asignar presupuesto A las de diferentes Necesidades De nuestro país Como lo es El poder ejecutivo Y legislativo Y a quien es nuestro Y a quien es nuestro parecer Poder a criterios Poco sensibles Y que han generado escenarios De clara emergencia social Como lo son Los 7 millones 200 mil jóvenes Entre 15 y 29 años Que ni estudian Ni trabajan En lugar de invertir En su prevención A través de la educación Fortalecimiento De los servicios públicos Como lo es El caso Lesbés Que atiende El 14% De la matrícula Total De educación superior Y de la cual Egresan 4 de cada 10 Ingenieros Que tiene el país Y que se encarna En una fuerza viva De cerca De 440 mil Estudiantes Mayores de edad Hoy queremos Expresarle Nuestra indignación Y nuestro desencanto Por los votos Haciendos Al ESMES Durante los últimos años De nuestro contenido En ojo Porque ya no es posible Que en quienes decidimos Estudiar en un instituto Cagrológico Vivamos esta realidad Lacerante Aquella En la que los futuros Ingenieros Y licenciados Que vivimos Como opción De formación profesional Tengamos que pagar El 90% De su operatividad A través de las cuotas Estudiantiles Que ascienden Un promedio De 4 mil pesos Al año Aquella En que los alumnos Tenemos que pagar Los consumibles De laboratorios Y que representan Un atraso calculado En 30 mil millones De pesos Pues muchos son obsoletos O inoperantes Aquella En la que un alumno De nuestro sistema Cuesta al Estado Mexicano 27 mil millones 27 mil pesos Al año Alguien se desmayó Ahí Que le abran paso Por favor Aquí hay un paramédico Que le abran paso Para que haya la valla Por favor Por favor Que le abran paso Compañeros Por eso hoy En este foro Hacemos un llamado Y una exigencia velada Un aumento urgente Irreductible Y sustancial Asignado A nuestro sistema Y no solamente Al nuestro Sino a todas Las universidades Del país Reducir las cuotas De inscripción De cada instituto Tecnológico Hasta normalizarlas Y homologarlas El presupuesto Para educación No debería estar Submetido jamás A la negociación Política Y menos En el tiempo Desigualizado Que nos han dejado 60 mil muertos Exigimos una reforma A nuestro marco Normativo Para desconcentrar A nuestro sistema Y así Tener mayores Facultades De gestión Sino olvidar El enfoque Sistémico Y nuestra Ración Y espíritu Ya que en la actualidad Nuestros directores No pueden construir Un baño digno Y aulas dignas Para nuestros Para nuestros Compañeros Porque no tienen La facultad Para hacerlo Todo esto Tiene que ser aprobado Por el subsecretario O el mismo Secretario de Educación Al igual que ustedes Compañeros Los estudiantes Y los tecnológicos Estamos conscientes De que la educación mexicana Obrador 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 Estamos conscientes De que la educación mexicana atraviesa el día varios años por una crisis, en especial en el nivel superior, el cual se ha convertido en un sistema perverso que promueve la desigualdad social a través de un sistema de exclusión y discriminación de los jóvenes que quieren acceder a esta, dejando con ello, año con año, a miles fuera de las universidades y sin la oportunidad de acceder a una mejor calidad de vida. Por lo tanto, los que hoy nos encontramos con la oportunidad de estudiar en una universidad, tenemos la responsabilidad de ser la voz de aquellos jóvenes que no la tienen, porque ya es momento de que seamos escuchados, pero escuchados con atención y respeto, de tener dignidad y valentía para realizar los grandes cambios que nuestro país necesita. Y esto solo lo alcanzaremos con la colaboración y el apoyo de todos. Ha llegado el momento de decir basta y actuar para exigir a las autoridades que no rehuyan a la responsabilidad que tienen para con nosotros de garantizarles una educación digna, gratuita, laica y de calidad. Estamos seguros, compañeros, es posible cambiar las cosas y nuestro lugar en este mundo, pero hay que actuar ya y sin perder el aliento, porque tenemos que recordar que ser estudiante es un valor, ser estudiante es un sentimiento, ser estudiante es más complejo de un estilo de vida, ser estudiante es comprometerse con un mejor futuro para todos, comprometerse con la libertad, la justicia y un país mejor. Ser estudiante es significado de lealtad, enseñanza, inteligencia y de que somos capaces de superar los más grandes retos. Los invito que con ese gran amor que le tenemos a nuestro país, defendamos su educación y garanticemos que todos los jóvenes que quieran acceder a ella puedan hacerlo. No seremos jamás patrimonio de los gobernantes, la educación pública es una herencia que vamos a cuidar, vamos a defender y vamos a promover, porque...